bueno mi gente de youtube llegó el momento de presentarles este procesador de intel el i9 7980 x y la edición más extrema hasta el momento aquí vas a ver un pequeño gameplay y a la vez estoy renderizando varios vídeos para medir un poco la potencia gráfica de este cpu pero de una vez vamos a presentarle el unboxing y mientras voy haciendo el unboxing voy a hablarte y a mostrarte un poco de toda la tecnología que tiene esta bestia de inter de una vez vamos a darle con el cuchillo de chucky pero parece que el cuchillo de chucky está fallando vamos a tratar de abrirlo señores la verdad es que intel apostó todo en un procesador como este si tú eres una persona que requiere de mucha potencia creo que esta sería una muy buena opción fíjate aquí en cuanto al número de núcleos que tiene este cpu cuenta con 18 núcleos y aguanta hasta 36 sus procesos esto quiere decir que nosotros podemos realizar muchísimas tareas en nuestra computadora y el procesador no va a dar tanto rendimiento fíjense aquí la caja esto no tiene nada más de una vez nos encontramos con la guía o el manual de uso mírenlo acá entonces señor en cuanto a la frecuencia base del procesador cuenta con una frecuencia de 2.60 gigahertz y aguanta una frecuencia máxima de 4.20 gigahertz mírenlo aquí donde está está preciosísimo primera vez que estoy probando la edición más extrema y estoy súper súper emocionado ya moría de ganas por traérselo usted de aquí al canal para que ustedes puedan medir también la potencia de este cpu la caché la caché que tiene este cpu es de 24 puntos 75 megabytes la verdad es que una bestia con una velocidad de boost de 8 gigahertz de m 13 también en cuanto a la frecuencia de la tecnología intel turbo voz aguanta una frecuencia máxima de 4.40 gigahertz también con la energía con respecto a la energía y mientras voy a hablarles de la energía déjenme mostrarle el pequeñín más de cerca wow mírenlo aquí señores estoy muy muy emocionado así es esto no le hagan caso a este precio ya que este fue el precio de lista o el precio en el cual salió el cpu hace varios meses yo lo conseguí en un precio más económico una diferencia mínima pero este no es el precio mírenle aquí las especificaciones más de cerca para que ustedes puedan disfrutar lo decía señor en cuanto a la energía tiene una capacidad de 165 guau así es mírenlo aquí así es miren los núcleos como se ven aquí abajo guau déjame empacarlo y voy a vengo a decirte que el tamaño máximo de memoria que soporta es de 128 gigabyte ddr4 así que pendiente con esto y el choque o zócalo de tu motherboard es el eje a 2066 así que muchos ojos con esto si tú quieres cambiarte a esta nueva tecnología ya que podrías tener que cambiarte a una motherboard nueva la temperatura máxima también que aguanta es de 94 grados y es compatible con las últimas memorias avanzadas a la intel octanec que es también compatible con este tipo de memoria señores ya vista esta parte y vamos entonces a la vida real cuál es la vida real voy a jugar y a la vez que esté jugando en 4k a todos los ser inactivado voy a renderizar dos vídeos para que ustedes midan la frecuencia de este es súper procesador dato importante lo que estoy usando de memoria ram son 32 gb de ram con una frecuencia de 3066 y también tengo de tarjeta de vídeo una 1080 ti la funder edición de envidia así que tomen nota sobre esto y vamos entonces con las pruebas en tiempo real vamos allá buenos chicos este es el resultado del benchmark que acabamos de realizar esta es la edición gratuita y esto fue más o menos la puntuación que pudimos alcanzar fíjense aquí los componentes que estamos usando como dije anteriormente y esta es la puntuación máxima vista esta parte ahora paso a la realidad como yo le llamo y es que voy a jugar y a la nos con este juegazo aquí está fíjense que les le tenemos todo activado estamos jugando en 4k con resolución de 3840 x 2160 píxeles fíjense la tasa de france como se mantiene sube y baja de fondo estoy renderizando dos vídeos nota importante estoy ahora mismo trabajando dos vídeos y a la vez estamos jugando en 4k me parece a mí que este es el objetivo principal de una cpu como ésta que tú puedas trabajar puedas sacarle mucho rendimiento puedas hacer varios procesos y el cpu te alcance para tu realizar todo esto recuerden que a la hora de nosotros a renderizar un vídeo esto requiere muchísima potencia tanto como gráfica como potencia de tu cpu así es yo estoy jugando de manera fluida y estoy jugando de manera fluida no siento ningún tirón fíjense ustedes cómo se ve esto lo estoy grabando en 1080 píxeles pero todo lo que estoy haciendo de fondo en la computadora es en 4k de hecho estoy grabando el gameplay aparte de que estoy grabando el gameplay estoy jugando ultra hd y también estoy renderizando dos vídeos a mí me parece muy acertado el trabajo de intel este procesador te aguanta muchísimo fíjense ustedes que podemos jugar sin mayor problema voy a mostrarte voy a mostrarte voy a minimizar la pantalla en unos segundos para que ustedes vean los vídeos que estoy trabajando así es voy a dejarte más información en la descripción de este vídeo y esto fue una primera parte voy a hacer un segundo vídeo donde voy a realizar más gameplay voy a probar más juego juego con más capacidad inclusive que éste y voy a aumentar la apuesta voy a poner tres vídeos a renderizar y a la vez voy a estar jugando y también voy a tener un vídeo en youtube de fondo esto lo voy a hacer en el próximo vídeo esto fue solamente las primeras impresiones para que ustedes vayan viendo la potencia así que pendiente al canal si eres nuevo suscríbete porque voy a estar sacándole el 100% a este procesador nota importante ahí está o ver bloqueado a la mitad de potencia es decir a ello no lo tengo al máximo en las próximas pruebas que yo voy a realizar lo voy a poner de manera extremo que me dé la potencia máxima o sea lo voy a ver bloquear y lo voy a poner a trabajar al 110 por ciento diría yo señores llegamos a la parte final fíjense aquí el vídeo donde se está renderizando como dije estoy usando dos programas diferentes porque a veces este programa no me permiten trabajar un vídeo o dos vídeos a la vez si te gusta la tecnología no olvides suscribirte a este canal para más vídeos como éste este es tecno minjet y gracias por ver el vídeo suscríbete activa la campanita y te veo en el próximo vídeo muchas gracias bye bye hasta la próxima